Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Luis Fernando Sánchez Rodríguez, Coordinador de Cultura del Corregimiento de Giro, del Municipio de Pulicarpa, Departamento de Nariño, Colombia. Es un honor para nosotros participar en la Quinta Cumbre Mundial con la Paz. Dar agradecimientos a ustedes por invitarnos. Hoy hacemos una muestra artística de danza con el ritmo sonsureño. Para nosotros vamos a presentar nuestros nuevos bailarines que son de Grupo Semilleros de Giro Centro de Paz. Muchas gracias, un abrazo y mil bendiciones. ¡Giririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Y solo porque me voy a gozar de estas fiestas Y para eso son para bailar hasta más Y solo porque me voy a gozar de estas fiestas Y para eso son para bailar hasta más Para bailar, para gozar, para salir hasta luego Y solo porque me voy a gozar de la vida Solo de televisión, de novelas aburridas Si eso es lo que te gusta, quédate sentada allí Pero yo, pero yo, pero yo no me quedo Me voy a gozar, a bailar hasta el centro, voy a mí Que me brinden un traguito que es mío ya se acabó Y pida que yo lo pago Brindemos a los turistas que se sientan en los dedos Para que vuelvan el otro año Y pida que yo lo pago Y ríganos a los turistas que se sientan en los dedos Para que vuelvan el otro año Si dijiste, si dijiste, si dijiste, si dijiste, si dijiste Si dijiste, si dijiste, si dijiste, si dijiste, si dijiste ¡La cadera! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a cantar! ¡Vamos, vamos, vamos a cantar! Y venga la gozadera Que todavía es temprano Bailando entre esos reños como lo bailan mis paisanos Y venga la gozadera Que todavía es temprano Bailando entre esos reños como lo bailan mis paisanos ¡Vamos, vamos, vamos a cantar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!